Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Además de ser fumador por un largo tiempo, se ha encontrado que ha estado hipertenso en las últimas visitas al médico. Los exámenes, el examen físico ha también demostrado que los pulsos están disminuidos en la parte poplitea y en las dos arterias del pie. De resto, los exámenes básicamente consisten de dislipidemia con colesterol alto y con bajo HDL. Entonces, nos vamos a enfocar en la enfermedad de miembros inferiores en esta charla. Y primero que todo hay que definir que la enfermedad arterial periférica consiste no solamente en estenosis y en oclusión, pero también en dilataciones aneurismáticas. Es algo importante tener en cuenta que es manifestación de enfermedad arterial periférica. Voy a hablar un poco del espectro del problema, tanto como los factores de riesgo, un poco la patofisiología, cómo lo reconocemos, lo diagnosticamos y finalmente algunas pautas de tratamiento. La prevalencia es difícil de calcularla porque hay mucha variabilidad demográfica. Los métodos de diagnóstico han sido variables en los diferentes estudios, pero aproximadamente unos 8 millones de personas en los Estados Unidos sufren de esta entidad, que es el 12% de la población adulta y obviamente aumenta con la edad. En este estudio, en este metanálisis, se vio que aproximadamente uno de cada tres pacientes en la consulta de médicos primarios tenía enfermedad arterial periférica si se buscaba. Desafortunadamente contamos con el grandísimo problema de que menos del 20% de los pacientes tienen síntomas clásicos como lo presenté en el paciente inicial. El 50% de los pacientes son asintomáticos y un 30%, o sea, una tercera parte, tienen síntomas inespecíficos, se les siente un poco de cansancio, cree que es la cadera, la rodilla y resulta que es insuficiencia arterial. Esto lleva a que se presenten tarde ya cuando tienen enfermedad avanzada y que solamente un 25% de los pacientes o menos tengan el diagnóstico, se haga el diagnóstico adecuado y el tratamiento que requieran. Ahora, en cuanto, basado en las manifestaciones que les expresé, a cinco años, realmente solamente menos del 2% de los pacientes terminan en una amputación, o sea, que es una enfermedad más que todo afecta la calidad de vida de los pacientes, más que el riesgo de amputación, como todo el mundo sospecha, ante todos los pacientes vienen atemorizados de que van a perder la pierna. Sin embargo, lo que es importante resaltar es la mortalidad. Casi que 30% de los pacientes a cinco años tienen un riesgo de mortalidad por cualquier causa, tanto cardiovascular, que es el mayor de ellas, como no cardiovasculares. Esto se aumenta hasta tres veces si el paciente es diabético y de acuerdo al índice tobillo-brazo, el riesgo se puede aumentar. Si cae por cada caída en ese índice de 0.1, el riesgo se aumenta hasta de un 25%. O sea, bastante importante, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, si la presentación del paciente es con isquemia del miembro crítica, lo voy a definir en unos minutos, el riesgo de amputación es mucho más alto, de un 25%, y esto es a un año. La mortalidad a un año es muy similar a la que ya manifesté a cinco años en pacientes que no tienen esta manifestación. O sea, que esto también es bastante importante tenerlo en cuenta. Ahora, esos pacientes de qué se mueren, cuáles son los mayores problemas y lo que nos debe alarmar. Como les dije, no solamente la limitación funcional del paciente, pero, ante todo, que estos pacientes generalmente no solamente tienen enfermedad arterial periférica, pero tienen enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular. Estas son las mayores causas de morbid mortalidad en estos pacientes. No en la pierna, es el corazón y el cerebro lo que los pone a riesgo. El 38%, aproximadamente, de acuerdo a ese estudio publicado en el 99%, tenía un sobreimpuesto, además de la enfermedad arterial, tanto enfermedad coronaria como cerebrovascular. En este otro análisis publicado en el 92%, fue interesante saber cuál era la incidencia de mortalidad por cualquier causa en estos pacientes. Se encontró que, por cualquier causa, a un año, perdón, a cinco años, puede ser, se aumenta de 3.1 veces comparado a los pacientes que no tienen enfermedad arterial periférica. Por lo tanto, es importante diagnosticarla y tratarla. Por enfermedades cardiovasculares, se aumenta casi seis veces comparado con los que no la tienen, y enfermedad coronaria casi siete veces. Entonces, es bastante importante tenerlo en cuenta. Ahora, no solamente la enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es el cuento de la parte funcional y la calidad de vida? Bueno, estos pacientes se pueden encontrar bastante disfuncionales, se pueden encontrar postrados en la casa, caminando muy lento, haciendo mucho menos cosas, lo cual no es bueno si, por ejemplo, ya se le hemos diagnosticado enfermedad coronaria. Tienen que estar activos, tienen que estar caminando, tienen que estar perdiendo peso. Y también la parte funcional de ello, los músculos se le atrofian, ya no se pueden sentar, no se pueden parar con la misma facilidad. Bastante importante. Desafortunadamente, también, como se les he mencionado al principio, muchos pacientes no son sintomáticos. Y es así que el 50%, de acuerdo a este excelente estudio de Partners, que fue publicado en el 2001, el 50% de los médicos primarios que tratan a estos pacientes rutinariamente no tienen ni idea que los pacientes tenían enfermedad arterial periférica. Y aún los pacientes que ya se les había dicho, ya se les había explicado, menos del 83% de los pacientes se acordaba de que tenían el diagnóstico. Esto ha conllevado de que bastantes sociedades americanas y no americanas establezcan estas medidas de qué bien estamos haciendo nosotros en nuestro papel como médicos. Entonces, nos dieron orientación y ciertas guías que debemos llevar a cabo durante nuestra práctica cotidiana, frente a esta, para prevenir, sospechar, diagnosticar y tratar esta entidad. La patofisiología es la misma de que cualquier manifestación arteriosclerótica, en cuanto a la claudicación como tal, es un proceso de desbalance entre, tanto entrega de oxígeno al músculo, como la demanda de oxígeno cada vez que el paciente camina. El músculo necesita obviamente más oxígeno, pero no se le puede suplir tanto como lo necesita. Esto conlleva a cambios metabólicos e inicialmente reversibles, posteriormente irreversibles, lo cual se ha descrito como una miopatía, como lo pueden ver patólogos expertos, lo han podido ver patólogos expertos. Entonces, nuevamente es una miopatía metabólica adquirida por la isquemia crónica de estos en ellos. Ahora, esto finalmente conlleva a debilidad muscular, impedimento funcional y limitación para poder caminar, tal como lo describí anteriormente. Hay cosas interesantes también en la patofisiología. Se sabe que pacientes diabéticos y con enfermedad renal crónica tienden a manifestar enfermedades vasos distales por debajo de la rodilla. Es bastante interesante. Podemos a veces hacer angiogramas y encontramos que las arterias ilíacas, femorales no tienen ninguna enfermedad, pero ellos se manifiestan con enfermedad crítica porque tienen obstruidas las tibiales y la peronea por debajo de la rodilla, como yo lo manifesté. Los diabéticos, igualmente que los dos diabéticos, pueden manifestar enfermedad femopoplitía y se ha encontrado que la enfermedad aortoiliaca puede ser aún más presente en los no diabéticos. Muchas de las manifestaciones, a propósito, ante todos los pacientes que se presentan con una enfermedad bastante severa y crítica, es a diferentes niveles. O sea, que no es necesariamente enfocada a un segmento arterial. Se puede presentar a muchos niveles. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? El 80% generalmente la respuesta es diabetes y fumar. Ahora, todos los otros factores tienen una implicación, pero estos son los más importantes. Por eso es que, obviamente, la persona avanza en edad se puede aumentar dos veces por cada década de la vida, pero el tabaco puede aumentar tres o cuatro veces comparado a los que no fuman, o el riesgo también puede aumentar con la diabetes tres a cuatro veces igualmente. Los otros factores, como lo sabemos, la enfermedad renal crónica, la hiperhomocisteinemia, la hipertensión de la dislipidemia son importantes, pero nuevamente no al grado de las otras entidades. Por eso es que nosotros no es que rutinariamente hagamos estudios de la homocisteína y todas esas otras cosas, pero en pacientes con enfermedad renal crónica, hipertensos y epidémicos, tenemos que tener el mismo manejo como lo tendríamos para cualquier manifestación arteriosclerótica, coronaria o no coronaria. El diagnóstico, pues obviamente tenemos que saber la descripción, es un espectro de presentaciones, no solamente claudicación, sino que muchos de ellos están asintomáticos, los encontramos accidentalmente en el examen físico de pulsos, pero lo otro es la enfermedad, la isquemia de miembro crítica o la isquemia de miembro aguda, como lo voy a describir. Para todo esto nos sirve muchísimo la historia que tomamos el examen físico y los exámenes ancilares. Tenemos que saber cuál es la descripción, cuáles son los hallazgos en el cuestionario clínico del paciente que nos hagan sospechar. Importantísimo, generalmente, mejor dicho, nunca ocurre mientras el paciente está acostado, sentado, parado, lavando platos, así sea por una hora, no, generalmente no ocurre, porque nuevamente tiene uno que poner el músculo a que trabaje para que haya ese desbalance. Se resuelve, nunca se resuelve mientras el paciente está caminando. Y lo otro que uno le pregunta al paciente, usted tiene días buenos y días malos, y si le dicen a uno que no, es una alta sospecha, si le dicen que sí, la sospecha baja bastante. Eso hace que el paciente pare, para, camina, le duele, para, se le quita, sigue caminando, para, generalmente es muy predecible. Ahora, el cuento de la isquemia crítica, puede ser tanto crónica como aguda. La crónica se manifiesta con, ahora sí, dolor, mientras el paciente se acuesta. ¿Por qué? Cuando se acuesta se pierde el efecto de la gravedad, y entonces le duelen las piernas, tiene que ponerlas colgando al lado de la cama. Generalmente el miembro se puede incluso edematizar y le puede dar rubor. Le pueden dar úlceras en el miembro. El típico paciente se presenta con una úlcera en el dedo, y siendo diabético y fumadora, ahí sí que es cierto. Gangrena de los miembros inferiores, también es otra manifestación crónica crítica. Ahora, aguda son las cinco P's, esa es una buena anemotecnia. Dolor, palidez, parálisis, falta de pulsos, y la pierna se siente fría. Cuando el paciente se presenta así, generalmente, es dentro de los primeros 15 días de que suceda, muy frecuentemente, es casi que inmediatamente en el mismo día, pero hasta entre los primeros 15 días se considera aguda, después de los 15 días ya se considera una isquemia crónica. Es importante para qué tan agresivo y cómo podemos tratar a los pacientes. Los cuestionarios que les damos a los pacientes en la consulta, podemos sacarle fotocopias, dárselos a la entrada, eso nos facilita un poco para ayudar a tener una sospecha. Ahora, hay otras claves en el examen físico, cuando le preguntamos a los pacientes, a una vez ya tenemos detectado que lo tiene, es a qué nivel está, y nuevamente la localización de la obstrucción, de eso depende de dónde le duele a la pierna. Obviamente, si le duele en las nalgas, en la cadera, o en el muslo, la sospecha es de que haya una enfermedad abortiliaca. Si le duele en la pantorrilla, generalmente es femoral o poplitía. Y lo otro es que si le duele en el pie, o tiene una isquemia crítica, generalmente es enfermedad por debajo de la arteria poplitía. La clasificación de Rutherford y la de Fontaine nos ayudan no solamente a definir la severidad, sino qué tipo de otros test ancilares debemos ordenar y qué tan agresivos debemos de ser con los estudios que le vamos a ordenar. Los pulsos bastante importantes, como lo sabemos, de la posterior dorsal, el de la dorsal posterior, puede estar ausente en 10 a 15% de los pacientes, porque así nacieron, o sea que si el otro, el de la anterior, está bien, o sea que no hay necesidad de preocuparse. Después de esto, lo que debemos de hacer, cuando tenemos una sospecha en ciertos pacientes, y que en otras guías, como les voy a mostrar, debemos de hacer el índice, el índice tenemos que ser muy familiar con ello, chequearle los pulsos en ambos brazos, utilizamos el del pulso sistólico más alto, se hace con un Doppler, no se debe hacer con el manguito, y lo mismo en las piernas, en cada pierna tiene su propio índice, no podemos utilizar un solo índice. Y en la pierna, como les dije, debemos de escoger también el más alto para compararlo con el más alto de los dos brazos. Ahora, estos son los pacientes que además de una sospecha, cuando la tenemos en el consultorio, debemos ordenarles. Hay ciertas guías, pero todos los pacientes además de la sospecha, mayores de 70 años, debería de hacersele entre 50 y 70, si tienen alguno de los factores de riesgo que mencioné, y de acuerdo a la Sociedad Americana de Diabetes, se dice que todos los diabéticos aún menores de 50 años, que tienen un factor de riesgo adicional, debería de hacersele. Esto nos lleva a cierta clasificación que nos da pronóstico, tal como qué tratamiento vamos a hacerle al paciente. Algunas cosas importantes, que cuando al paciente le sale un índice normal, a pesar de que tenemos una sospecha muy alta, puede ser que haya calcificación de la capa media de la arteria, como los diabéticos o la insuficiencia renal crónica, debemos utilizar otro test. También si camina y le duele en la parte, la distribución aortiliaca, debemos de hacerle con ejercicio. Estas son cosas importantes de tener. Ahora, si tenemos sospecha y no la podemos encontrar con este tamizaje, podemos utilizar el pletismografía, y la pletismografía, como se ve aquí, analizamos las curvas y vemos si hay diferencia entre un segmento y el otro, o entre una pierna y la otra. También, a la vez que le hacemos la pletismografía, se chequean las presiones arteriales sistólicas a diferentes niveles para ver a qué segmento es que tiene enfermedad. El duplex es otra manera de diagnosticar. Generalmente tiene ciertos problemas, pues porque es un examen bastante exhaustivo, depende bastante del operador o la operadora, y nos puede ayudar tanto a diagnosticar, obviamente, como a localizar la lesión. Esto es lo que hacemos un estudio, no solamente visualizando la estenosis aquí, pero también analizando la morfología de las ondas. Deben ser trifásicas. Y si en la medida que vaya pertenece esta morfología, la enfermedad significa que va avanzando. Ahora, después de esto, tenemos opciones de no hacer nada, de mandarlo a que le hagan una angiografía, un CT, una angiografía por resonancia o una angiografía convencional. Estos exámenes lindísimos, generalmente no se ven tan así y tienen muchísimos problemas, tales como en la resonancia, que el paciente va a estar, si tiene claustrofobia es un problema, generalmente por debajo de las rodillas son pocos específicos, se ven obstruidos todas las arterias, entonces el paciente se movió. Y para la angiografía por CT, de pronto puede ser un poco más sencillo y específico, pero cuando se han comparado en diferentes estudios, no se hace. Ahora, esto nos puede ayudar a planificar o a preplanificar una invasión, porque ya hemos detectado la severidad, si lo vamos a intervenir o no, pero esto nos puede ayudar. Entonces, generalmente, personalmente, es poca la gente a la que yo le termino haciendo esto, generalmente lo llevo al laboratorio para hacerle una angiografía. El tratamiento basado en las guías americanas de cardiología del colegio y de la Sociedad Americana de Cardiología, lo más importante es pensar en estas tres cosas y no es solamente pensar en que tenemos que hacerle una angiografía y que tenemos que destaparle las arterias, tenemos que pensar en que tenemos que prevenir de lo que se van a morir los pacientes, tenemos que tratarle la claudicación para mejorar la calidad de vida y también tenemos que proteger el pie. Créanme que las pacientes se quedan aterrados cuando yo les abro las cremas que se tienen que echar en las piernas a toda hora porque llegan las piernas secas, llenas de rajaduras, y les digo, se le va a entrar una infección porque está predispuesto a eso, se va a rascar, le va a entrar una infección y va a perder la pierna. La otra cosa importante es que generalmente es para reducir los síntomas, como les dije, mejorar la calidad de vida y el estado funcional. Ahora, cuando tienen enfermedad crítica, entonces sí se trata de prevenirle la pérdida de la pierna y además de eso, tratar de prevenir que progrese la enfermedad. Las terapias importantes, como es obvio, todo esto lo sabemos, parar de fumar, antiegregantes plaquetarios, enfermedades para bajar el colesterol y el control de la presión es bastante importante. No me voy a extender mucho en eso. Para mejorar los síntomas, el tratamiento de caminar supervisado, se ha demostrado que eso no sirve decir al paciente vaya y camine, desafortunadamente, porque es lo que hacemos con más del 90% de los pacientes, nadie tiene acceso a un programa supervisado que es lo que trabaja y es lo que hemos demostrado que trabaja en los estudios. Entonces, debería de ser de 30 minutos, tres veces a la semana por seis meses y supervisado nuevamente. Esto puede conllevar a que el paciente, el proceso metabólico disquémico, mejore la mitocondria, se llama tolerante a la isquemia y eso no le va a destapar las arterias, le va a mejorar la tolerancia a la isquemia, el disbalance. Pero nuevamente es bastante improbable que esto sea exitoso. El silostazol es otra terapia que tenemos, se debe de ensayar. Esto nuevamente no mejora la enfermedad cardiovascular, no mejora la arteriosclerosis, ese cuento no nos lo podemos creer, solamente mejora la capacidad de caminar y de tolerar el dolor. O sea, que el paciente camine sin dolor un poco, aumenta hasta 180% de lo que camina actualmente. Entonces, si camina 100 metros, caminará 180. O sea, que no es que se le va a curar las molestias y que va a mejorar el estado funcional completamente. Está contradicado en pacientes con falla cardíaca, no es que cause falla cardíaca, está contradicado en ellos. La mejoría se espera dos a cuatro semanas, incluso se recomienda que se espera hasta tres meses antes de decirle que no le sirvió. Y la pentoxifilina se ha demostrado por diferentes estudios que realmente no trabaja. Al menos comparativamente con el estilostasol. El manejo invasivo, nuevamente, con las indicaciones que les mencioné, las consideraciones de revascularización, pueden ser tanto quirúrgicas como endovasculares, cada una tiene su indicación. Ahora, esta clasificación de STASC nos ayuda muchísimo a identificar qué pacientes pueden ser tratados endovascularmente y cuáles quirúrgicos, quirúrgicamente. Pero realmente, hoy en día, podemos hacer muchísimas cosas en el laboratorio que anteriormente no se podían con una cantidad de armamentario que tenemos disponible. Típico laboratorio, tanto de hemodinamia como de radiología intervencionista. Y ahí podemos hacer muchísimas cosas. Contamos con balones, con stents, con ahora ya acabó de ser aprobado esta semana en el estén medicado por arterias femorales. Dos minutos, doctor. En de arterectomías, podemos hacer endovascularmente, no necesariamente hay que abrir la pierna al paciente. Estos son ejemplos, por ejemplo, un paciente con severa estenosis de la bifurcación distal de la aorta, esto después de la angioplastia, otro paciente que incluso con la ilíaca derecha ocluida, y esto después de la revascularización con balones, con stents en beso, kissing stents. Nuevamente, para revascularización renal, también lo podemos hacer. También usamos muchísimo, nosotros los hemodinamistas y algunos radiólogos, también medir los gradientes. Muchas veces esta lesión parece que no tuviera ningún problema. Me dice el típico paciente que estamos convencidos, camina y me duele, doctor, el glúteo, me duele el muslo. Ahora, le hacemos un examen hemodinámico, midiéndolo los gradientes de presión, encontramos que es significativo y lo podemos tratar. Enfermedades femorales, como estas, lindísimas para tratar solamente con endarterectomía, percutánea, sin necesidad de abrir la pierna, y eso después de endarterectomía sin stent. Nuevamente, oclusiones de todos tipos, colores, colores y sabores. También podemos tratar arterias subclavias que tengan indicación, no todas subclavias. Tenemos que quitarnos el reflejo oculostenótico. No todas arterias subclavias deben ser tratadas, solamente la que, por ejemplo, si este paciente tiene una mamaria interna conectada a la descendente anterior, tiene indicación, si hay isquemia, y esto es después de un tratamiento, o si tiene insuficiencia de vértebro o vacilar. Bueno, esto no hay necesidad de hablar. Carótidas, también cuando tengan su indicación clínica, pueden ser tratadas percutáneamente. Las direcciones hacia el futuro, angiogénesis, hay una cantidad de estudios corriendo, ya voy a terminar. Y el tratamiento... Tengo taquicardia, tengo taquicardia. Otros factores, mejorar el screening y el tamizaje es quizá de las cosas más importantes porque tenemos muchos pacientes que no están siendo diagnosticados y mejorar la prevención, obviamente. El paciente que le presenté al principio, esto fue lo que pasó, se le inició una cantidad de terapia incluyendo silostazol, después de un mes seguía con el mismo problema, le dijimos, no, no, friegue, sigue esperando, mejore un poquitico la calidad de vida y finalmente, después de tres meses, dijimos, no, no, el paciente seguía lo mismo, vamos a llevarlo a angiografía, le hicimos angiografía, le encontramos esta estenosis solamente con endarterectomía, esto fue lo que le sacamos percutáneamente y después de endarterectomía y angioplastía por balones, así fue que quedó. Muchas gracias. Gracias.